Hola Libre, buenas tardes, ¿qué puedo servirle? Sí, buenas, mire, estoy interesado en hacer una reservación. ¿Qué se pasa? Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Con Judy. Ah, hola Judy. Mira, estoy llamando para reservar una habitación. Sí, ¿para qué fecha? Para este fin de semana que viene ahora. ¿A nombre de quién es la reserva? Miguel González. Miguel González. Judy, déjame decirte una cosa. Mira, lo que sucede es que yo me caso la próxima semana. ¿Tú me entiendes? Entonces, el sueño de mi novia siempre ha sido hospedarse en el Hotel Habana Libre. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los requisitos para poder quedarnos ahí. Oye, yo soy cubano y vivo aquí en Cuba. ¿Y ella? Sí, ella también vive aquí en Cuba. Ah, no. O sea, eh... ¿Cómo que no? Si yo tengo un amigo que es ciudadano español y vino a casarse aquí en Cuba y se quedó en ese hotel. ¿Pero usted vive aquí en Cuba? Sí, sí, yo vivo en Cuba y ella también vive en Cuba. Usted es cubano y vive en Cuba. Ella también es cubana y vive en Cuba. Sí, pero yo tengo dólares. Yo puedo pagar en dólares. Sí, pero bueno, no... No está establecido que se hospeden los cubanos aunque sea pagando con dólares. Entonces, ¿para poder hospedarse en el Habana Libre tengo que ser extranjero? Bueno, mire, está establecido que... Así está establecido en el hotel y no podemos hacer las reservas. Oye, yo la verdad no entiendo. El hotel se llama Habana Libre. Yo soy de la Habana. No, no. Supuestamente este es un país libre y no me puedo quedar en ese hotel. Bueno, pero yo me imagino que eso usted no se haya enterado ahora, ¿no? Porque eso no es nuevo ahora. Eso ya viene hace tiempo. Sí, pero yo pensé que siendo cubano y teniendo dólares yo iba a tener los mismos derechos que un extranjero. Bueno, pero todavía no han cambiado las cosas y es lo mismo que está establecido. Judy, contéstame algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Bueno, bueno, hasta luego. Ha contactado usted con Cubacel. Por favor, espere unos instantes y será atendido. Gracias por llamar a Cubacel. Le atiende Calina. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, ¿con quién hablo? Calina. Buena, Calina. Mira, mi nombre es Gilberto. Esa es la tienda donde rentan los teléfonos esos que no tienen cable, los celulares. Los celulares, sí. Calina, yo estoy interesado en sacar un celular. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, nosotros ofertamos servicios celulares a extranjeros en Cuba o cubanos residentes permanentes en el exterior. O sea, que si yo soy cubano y vivo aquí en Cuba, no tengo derecho a sacar un celular. Exacto. Calina, y si yo consigo dólares, entonces sí me lo pueden rentar el teléfono, ¿no? El teléfono celular. No, señor. Qué raro, porque en mi barrio hay un músico que tiene un celular y él es cubano. Es posible que sea, que esté autorizado por su ministerio. Por el ministerio, que lo hayan autorizado a tener una línea. Los músicos sí tienen, tienen. Pero son, bueno, autorizados por el ministerio de Cultura. ¿Me entiendes? Oiga, y yo he visto que la presidenta del comité donde yo vivo también tiene uno. Sí, porque hay un plan asignado también a los comités y demás. O sea, son teléfonos autorizados. Calina, y si yo ahora me meto a presidente del comité, ¿tú crees que me den un celular? No, no, eso no es así tampoco. Eso tiene que tener una autorización y demás. Venga, y si yo uso a unos amigos míos que son extranjeros y vienen la próxima semana, ¿puedo sacar el celular a nombre de ellos? Sí, exacto. Siempre estaría a nombre de él. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitarían? ¿El pasaporte nada más? El pasaporte, sí. Ellos vienen de Miami y son cubanos. Ah, son cubanos. Sí. Bueno, con el estatus de cubano, pues entonces no... Chica, ayúdame. Los amigos míos seguro que tú los conoces. Son los fonos de México, los del Mickey Bean de Miami. Ya, ya, he oído, sí. Ellos vienen la próxima semana. ¿Tú crees que yo pueda sacar el celular a nombre de ellos? Bueno, cubano no se les hace un contrato, ¿no yo? Calina, entonces aquí en Cuba, ¿para poder tener un celular tengo que ser extranjero? Sí. Dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, Calina? Mercado, buena tarde. Sí, buena. ¿Es el supermercado Los Marinos? Sí. Mire, compañero, lo estoy llamando porque necesito unos productos ahí. Quiero saber los precios y si los tienen ahí. Depende qué productos son. Bueno, ando buscando el puré de tomate Vitanova, la mayonesa Doña Delicia, mantequilla a la vaquita, papel de baño si tienen. Ah, y leche condensada anela. Papel de baño no tenemos. Leche condensada anela no hay allá. Ya la producción pasó a Río Saza. Se llama la niña ahora la leche condensada. La vaquita, la mantequilla a la vaquita tampoco se está produciendo. Es mantequilla galáctica la que se produce ahora. Pero está hecha aquí en Cuba, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Oiga, y ven acá, ¿qué precios tienen? Es aproximadamente el mismo que tenía, 1.30, 1.10. ¿Y el puré de tomate Vitanova? Vitanova en estos momentos no tenemos. Existen varios tipos de puré de tomate en estos momentos, pero la Vitanova no la hay. Pero se lo fabrican aquí en Cuba, ¿no? Sí, sí. ¿Y frazada de piso? Sí, frazada de piso sí tenemos. ¿Qué precios tienen? 75 centavos. También fabricada en Cuba, ¿no? Sí, sí. El grueso de la producción que comercializamos nosotros es cubana. Perfecto. Entonces se puede pagar con peso cubano, ¿no? No, nosotros trabajamos en divino. ¿Todo en dólares? Todo en divino. Ven acá, compadre. ¿Cómo es posible que los productos sean cubanos, que nosotros nos paguen el peso cubano y tengamos que comprar el producto cubano en dólares? Cuando usted dice a nosotros, ¿a quién se refiere? Sí, a nosotros, a nosotros los cubanos, los que vivimos aquí en Cuba, que no tenemos acceso al dólar. Pero usted, disculpe, ¿usted llegó ayer por casualidad? No, yo no llegué ayer, chico. De hecho, ya estoy cansado de tanta basura. Explícame algo, a ver, ¿cómo usted cree que los cubanos, ganando la mierda que ganamos, podemos comprar nuestros productos en dólares? Porque es parte de la política nuestra. Oye, aquí no hay quien viva, compadre. Si compro papel de baño, no puedo comprar comida. Si compro comida, no puedo comprar frazada y limpiar el piso. Y si logro comprar la comida y la frazada, no puedo comprar el papel ni para limpiarme el culo. Por favor, esa es una política del Estado cubano. ¿Se puede usted dirigir a cualquiera de las instancias del gobierno municipal, provincial, nacional, como usted desee? A ver, dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Bueno, esas cosas las habla usted, con quien mejor le parece, pero no con nosotros. A una libre de ti, buenas tardes, ¿qué puedo servirle? Sí, bueno, mire, estoy interesado en hacer una reservación. Hola, ¿con quién hablo? Con Judy. Ah, hola, Judy. Mira, estoy llamando para reservar una habitación. Sí, ¿para qué fecha? Para este fin de semana que viene ahora. ¿A nombre de quién es la reserva? Miguel González. Miguel González. Judy, déjame decirte una cosa. Mira, lo que sucede es que yo me caso la próxima semana. ¿Tú me entiendes? Entonces, el sueño de mi novia siempre ha sido hospedarse en el Hotel Habana Libre. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los requisitos para poder quedarnos ahí. Yo soy cubano y vivo aquí en Cuba. ¿Y ella? Sí, ella también vive aquí en Cuba. Ah, no. O sea, eh... ¿Cómo que no? Si yo tengo un amigo que es ciudadano español y vino a casarse aquí en Cuba y se quedó en ese hotel. Pero usted vive aquí en Cuba. Sí, sí, yo vivo en Cuba.